Yo les voy a decir quién soy yo. Yo soy Orailene Macarri. Los camaradas que están en el proceso y que siguen al presidente deben de por lo menos haberme visto alguna vez en un aló presidente, en un programa de agricultura urbana o con los programas de las mesitas organopónicas. Nosotros somos las personas que en esta comunidad con nuestras manos rescatamos nuestros espacios, cuidamos nuestros espacios y en conjunto con los vecinos estamos organizados y planificados. Entonces el motivo de mi visita y la visita del compañero aquí y del otro camarada es que nosotros somos de aquí, de la comunidad. Nosotros somos de ustedes, somos del Consejo Comunal, del Algodonal. Nosotros somos hombres y mujeres solidarias con las necesidades de todo. Camarada. Bueno, por eso les dijimos cuántas familias hay, vamos a ver qué. Ajá, 150 familias. Camarada, mire, yo le voy a explicar una cosa. En revolución y en calamidad, orden contra orden es desorden. Lo que significa que nosotros, como fieles seguidores del presidente, no solamente es que debemos ver todo lo que el presidente nos dice y que sacamos entre líneas, sino que debemos tomar al pie de la letra cada una de las instrucciones y de las direccionalidades que nos ha dado el señor presidente. Si nosotros recordamos, el 29 de enero de este año, del 2010, el señor presidente sacó un decreto ley que nos favorece a nosotros, inclusive lo somete a consideración del Tribunal Supremo de Justicia, para que ese decreto ley sea orgánico, que es el decreto ley de emergencias para las tomas de terreno. Entonces nosotros tenemos que saber si somos o no somos un colectivo que estamos organizados firmemente. Nosotros, desde la comunidad del Algodonal, no solamente es que nos hacemos solidarios, sino que acompañamos el proceso de organización y de planificación de las comunidades. Tan es así que nosotros tenemos toda una agenda planificada, inclusive el día sábado, nosotros vamos como Consejo Comunal a apoyar al Consejo Comunal Colinas de Loma Grande, que está aquí en nuestro circuito, pertenece a nuestra área territorial. ¿Qué pasó en Colinas de Loma Grande? De allí tenemos casi 400 damnificados, camarada. También nosotros nos hacemos solidarios con nuestro camarada aquí de San José y de La Gachadito, que tenemos 209 damnificados. Así como también nos hacemos solidarios con las familias que están en nuestras comunidades, que están arrimados, alquilados, en situación de damnificados. Camarada, la solución, yo soy igual que usted. Ahorita todos nosotros somos iguales. No, sencillamente estoy en un Consejo Comunal y estamos organizaditos un poquito, lo que significa que vamos con ustedes a organizarnos y a planificar. No, es que es la idea, no, que es la idea. ¿Por qué? Porque nosotros, al igual que ustedes, somos comunidad. Le compete a los órganos del Estado direccionar un poco las inquietudes, direccionar nuestro ánimo de organización. Entonces, camarada, nosotros tenemos que empezar por saber dónde estamos, a quién pertenece esto. ¿A quién pertenece? ¿A dónde está la gocea? Al Estado. ¿A dónde pertenece al Estado? ¿A dónde pertenece al Estado? Camarada, eso lo tenemos en claro. Eso lo sabemos nosotros. Lo sabemos nosotros y lo saben ustedes, camarada. Pero también sabemos que una, o sea, una toma desorganizada, camarada. Mire, yo soy militante revolucionaria. Fui fundadora del MBR 200, fundadora de Quinta República. Soy militante fundadora del Partido Socialista Unido de Venezuela, camarada. Pero antes de que siga con esto. Ajá. Y nosotros tenemos que organizarnos. Perfecto. Estamos sensados. Perfecto. Entonces, yo vengo a saber, ustedes están sabiendo quién soy yo. Igual nosotros vamos a saber quiénes son ustedes. Vamos a organizarnos. Porque ustedes igualmente necesitan su vivienda. Un momento. Yo creo, mira. Somos el colectivo de la fuerza. Sí, yo creo que... Nosotros pertenecemos a la organización aquí en Carapa. Nosotros somos un colectivo. Nosotros estamos organizados. Nosotros pertenecemos allá. Y así como ustedes también. Nosotros, todas estas familias, así como ustedes tienen derechos. Ahí tienen una broma organizada. Entonces, nosotros queremos que ustedes nos den a nosotros. No es que nos van a excluir. Porque eso dice el presidente, que no pueden excluir a las personas. Que no se esté excluyendo. Y no podemos atar con currículum. Claro. Aquí lo que queremos es la solución y queremos saber qué es lo que va a hacer. Pero sí se puede buscar solución. Organizadamente podemos llegar a organizarlo. Porque vamos a buscar los espacios. Vamos a buscar los espacios primero. Pero no, no es así. No es con actitudes violentas. Porque yo creo que no es así. O sea, lo que pasa es que ha pasado de esperar una respuesta que nunca llega. Y muchas personas aquí estamos esperando, de verdad. Que no solamente nos den una respuesta, sino queremos hechos. Porque ya estamos cansados de palabras, queremos hechos. Somos padres. Ya que estamos aquí, vamos a trabajar sobre eso. Somos padres de familia. ¿Quiénes crees tú que podemos ser organizados y sentarnos en una mesa técnica para organizarnos mejor? Ven acá, camarada. ¿Cómo te llaman tú? José Montezuma. ¿De Consejo Comunal? Sí, señor. Exactamente. Ellos están organizados. Perfecto. Entonces con los que están organizados vamos a sentarnos. O sea, ellos están organizados. ¿Ves? Ellos están organizados. Ellos están organizados. Y tienen una espera de cientos de años, de varias generaciones, sin casa. Están desesperados. ¿Ves? Es más, aquí hay muchas personas que están censadas. Muchas personas que están censadas. Muchísimas del tiempo del desastre de Vargas. Y no nos han dado el apoyo. Yo soy una persona que está inscrita en el ZUBI desde el 2004. Cuando hubo el desastre del 2004, del 2006, el gobierno no se abocó como se abocó ahorita. Nosotros vinimos a apoyar todo el proceso. Pero vinimos a apoyarlo con organización y planificación. ¿Entiendes? Este espacio no es suficiente. Nosotros tenemos que... Bueno, no es suficiente, pero de no opciones, de no opciones. No, pero ya va, camarada. O sea, yo le voy a explicar una cosa. Estos son dos galpones en uno. Me parece que tiene un poco de cuestiones a llavardía, un poco de espalda, de chatarra y cuestiones. Camarada, llavardía. Tienes que darle vuelta a todo esto para que se les cuenta en la situación de precaria que se encuentra en la parte de aquí al lado. Ese galpón prácticamente es bastante extenso, es bastante grande. Y está repleto de pura chatarra, nevera, cocina, todo ese tipo de artículos que están en la parte de aquí. Pura basura en la parte de aquí. Bueno, pero vamos a organizarnos, camaradas. De aquí, camarada, yo, yo me presto para el lugar. Busca la gocha. Somos padres, madres y madres de familia que no tenemos donde vivir. Muchos vivimos animados, atilados, y estamos cansados de estar en la parte de aquí. Hay muchas aquí que son madres solteras. Pero vamos a calmaros, pueblo, por favor. Claro. Ajá. Amarada, yo no soy la excepción. Yo como Consejo Comuna, lo dije desde un principio, nosotros venimos a solidarizarnos, pero venimos a planificar. O sea, yo vengo aquí a prestar mi buena voluntad, mi buen ánimo, todo lo que pueda tener como ser humano para gestionar. Y entonces van a malinterpretar. No, 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 no. No, camarada, porque ya va, yo no soy Estado, yo no soy institución, yo soy comunidad como ustedes. Mira, lo que pasa, ya va, mira, lo que pasa es lo siguiente. Que en la, en la, o sea, no los voy a excusar, ¿verdad? Ni es para justificarnos. Pero tenemos desde la mañana, con esta toma, en este proceso, ¿verdad? Esperando que se presente alguien del gobierno, esperando, ajá, esperando que vengan las personas, supuestamente el director del INAM, ¿verdad? Pero ya va, ¿a quién han llamado ustedes, camarada? Yo le, yo le, yo aplaudo, porque mire, nosotros estamos haciendo igual que ustedes. Nosotros, o sea, yo te digo, yo como comunidad estoy haciendo igual que usted. El sábado, por ejemplo, nosotros como comunidad organizada o como colectivo, como nos llamemos, como seres humanos, nos vamos para allá a tomar los 40.000 metros cuadrados que están allá y que son planos, ¿entiendes? Porque tenemos que planificar y organizar allá. E igual aquí, e igual aquí, camarada, pero aquí no están las condiciones ni para ustedes ni para los niños. Entonces tenemos que organizarnos, camarada, presentar, o sea, lamentándolo mucho. Como dice la camarada, mire, el Estado, en el Estado, el Estado hay que empujarlo, camarada. Al Estado hay que ayudarlo, porque ellos solo nos pueden. Por eso es que estamos aquí, nos estamos ayudando. Por eso es que estamos aquí. Claro, camarada. ¿Qué le estás proponiendo que este sitio no es adecuado para ellos? Mire, camarada, no es que no sea adecuado, sino que no son, por lo menos no están dadas las condiciones, camarada. ¿Cuáles son las condiciones? Todos necesitamos una vivienda digna, con espacios juntos. Pero es que, ¿tú crees que el galpón de la Polar está condicionado? No, camarada, pero es que yo no estoy diciendo que se vaya. Yo no estoy diciendo que se vaya. Yo estoy diciendo que vamos a planificarnos. Claro, claro. Mi camarada Montezuma, que está aquí, mi otro camarada, yo, que soy Rosera. Mire, ella es Rosera, y todos los demás podemos poner un granito de arena y si quieres un listado. Si quieres un listado y te colaboramos. Mire, yo no estoy de acuerdo con ustedes. Lo que quiero, mire, les voy a explicar una cosa. Lo que quiero es que nosotros, que el mismo pueblo no se desorganice. O sea, nosotros mismos no nos vamos a desorganizar. O sea, nosotros tenemos aquí un área que tenemos que proteger, el área Abrae. Por ejemplo, ¿qué es un área Abrae? Es un área bajo régimen de administración especial. Eso es por capricho mío, por capricho tuyo, por capricho del Ejecutivo. No, nosotros tenemos que proteger las cuencas de agua. Nosotros tenemos que proteger el hospital de la Ibodonal y sembrarles a Eucalito. Porque todo eso se está viniendo, ¿entiendes? Entonces nosotros tenemos que, muy bien, vamos a tomar, pero ¿qué es lo que vamos a tomar? Vamos a planificar, ¿qué es lo que vamos a planificar? ¿Cuántas viviendas vamos a hacer? ¿Cuántas son ustedes? ¿Cuántos somos nosotros? Eso es lo que tenemos que hacer, camarada. ¿Entiendes? Yo no les estoy pidiendo a ustedes que se vayan. Yo no les estoy pidiendo a nadie. Aquí nosotros no, yo no vine a sacarla a usted. Yo vine a sacarla, no. Yo vine a decirle a usted, camarada, mire, yo tengo, quizás yo no puedo gestionar como pueda gestionar usted. Pero quizás puedo llamar a la gente del Movimiento Pobladores y decirle, mira, Rosario, vente para acá, que aquí tenemos otro grupo de vecinos, otro grupo de camaradas que quieren también tomar este espacio. Y yo aplaudo, yo aplaudo. Yo ya me reuní con ellos, yo ya me reuní con los pobladores. Yo ya me reuní con Rosario, me reuní con varios de los de la organización. Y ellos, la respuesta, bueno, eso fue algo que hablamos nosotros. Y no están, no, no, no están de acuerdo, pues, no están de acuerdo con este... ¿Ustedes son los que están aquí en la Viva? No, no, ajá. ¿Ustedes son los que están aquí en la Viva? ¿Ustedes son de dónde eran ustedes? ¿Consejo comunal? No, nosotros no tenemos consejo comunal porque... ¿Dónde estaban ustedes? Ajá, mira, nosotros aquí... ¿Usted, por ejemplo, dónde vivía? Yo vivía en el esfuerzo, en San José. ¿Usted es de aquí de Antímano? Claro. Coño, es la gente de Antímano, eso es lo que yo veo, camarada, porque la gente de Antímano se tiene que quedar en Antímano. Por eso, toda esta, por toda la población. Somos, 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 somos 200 familias en la cual, de la, ya va, mire, de la cual hay, hasta de la pelledrera, hay danificados, hay alquilinos, hay arrimados, hay todos que no tenemos casa y somos de Antímano. Antímano es una parroquia combativa, y como parroquia combativa, toma sus espacios y se queda aquí. Exactamente. Así es, somos de Antímano, somos de Antímano. Nosotros tenemos todo bien controlado, gracias a Dios, doy la cara por mis compatriotas, que somos pueblo y todos somos de Antímano. Nosotros vamos a poner todos en nuestra parte, y si quieres, si quieres, un informe, si quieres una lista de todas las personas que estamos aquí, estamos dispuestos a ponerle todo el apoyo, toda la colaboración, pero para que nos ayuden y se aboquen a nuestro problema. Bueno, nosotros estamos aquí precisamente para eso, ¿verdad? Somos de la comunidad, vamos a ayudar, vamos a prestarle la mano amiga, que es lo que hay aquí, ¿me entiendes? Pero, hagan lo que ustedes dicen, organizarse, anotarse, y bueno, y acomodar lo que se pueda acomodar, pero tampoco pueden desaludarse, porque si no, no es la idea. Ese es el malentendido, ese es el malentendido, porque, imagínate, ellos quieren que nos vengan a ayudar. Bueno, precisamente, pero somos, acuérdense, aquí estamos nosotros, somos del Consejo Comunal de acá, y bueno, ya estamos enterados. Nosotros les vamos a prestar esa colaboración, ustedes como ustedes la están pidiendo, pues hacerle como una lista de todas las personas que se encuentran aquí. ¿Por qué? Porque entonces nosotros hacemos un censo bien formado, y vemos en qué condiciones está aquí, para decir, aquí mismo se puede hacer algo. Que es la idea mía de cuando viniera la gente que iba a mediar con nosotros, ¿verdad? De nosotros la necesidad. De todas maneras, podemos hacer una presión, para decir, pueden venir, ¿cuál es el problema? La idea de nosotros es que de aquí no nos vamos a mover, ¿verdad? Al menos es que nos asignen un sitio donde vamos a estar todos unidos hasta que se tome a un acuerdo y se llegue a la decisión, que es lo de la vivienda. Eso es lo que queremos. Más nada. ¿De acuerdo? Entonces, cuenten con nosotros. Igual ustedes cuentan con nosotros, pero ya saben, o sea, nosotros de aquí no nos vamos a mover. Y las personas que vengan, que nos vayan a ubicar, nos ubican a todos en el mismo espacio donde vamos a estar todos. Pero para dejar bien claro lo de la necesidad habitacional que tenemos todos. Y somos 200 familias. Bueno, por lo pronto, imagínate tú, para el espacio que hay aquí, bueno, ya ustedes verán cómo se arreglan. Ah, bueno, pero es que no hay que fijarse en la parte de allá también. Estoy bien, no es solamente eso. O sea, tiene que caminar y detallar la parte del galcón que se encuentra aquí al lado. Donde hay burda de chatarra, donde hay todos los desechos que hay aquí al lado, tienes que abocarte en esa parte que está allí y te puedas fijar bien. Jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido. ¿Cuál es la posición que usted tiene ante esta toma de este calcón por estos consejos comunales? Ninguno, vengo llegando. Vengo llegando, déjeme conocer la situación, hablar con los voceros. ¿Dónde está la vocera? Aquí está. Aquí está la vocera. Ella es la vocera principal aquí. Pero nosotros, ella es la vocera. Pero allá va. Y se va a poner para allá con la gente y se va a ir. Mira, Carlos Manuel, ya va. Es una asamblea, es una asamblea, señor. No, 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 esta es una asamblea, esta es una asamblea para todos. Sí, una asamblea. Oiga, jefe, jefe, nosotros tenemos una asamblea de ciudadanos aquí y queremos que todos participen en este proceso. Sí, acuérdate que el presidente dice que no puede nada. Nosotros queremos, como colectivo, queremos darle participación a toda la gente. Bueno, entonces hablen ustedes y yo los oigo. Bueno, está bien. Explíquenle. Pero yo supongo que la mediación es el diálogo entre las dos personas, ¿verdad? Primero, el señor es que se presente a ver quién es el señor, ¿verdad? Para saber nosotros con quién estamos hablando. ¿Con quién estamos eligiendo? Yo soy el presidente del Instituto Nacional del Menor y responsable de estas instalaciones. Perfecto. Ellos aducen, ¿qué es lo que aducen ustedes? ¿Cuál es la investigación que ustedes tienen con este evento? Bueno, nosotros aquí venimos a... ¿A qué representan? Mi nombre es Isley Mireya Cárdenas y represento al colectivo El Esfuerzo, que es la comunidad que usted ve aquí presente, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos tiempo averiguando, asesorándonos a qué se dedica, para qué sirven estas tierras, ¿verdad? El inmueble en sí. Nosotros hemos observado, no vemos salida ni entrada de personas, no vemos que sea una empresa administrativa donde trabaje personal, ¿verdad? Tenemos fotos, hemos hecho inspecciones y, bueno, debido a la necesidad habitacional, que tenemos 200 familias de la parroquia Antímano, a raíz de las mismas tragedias de la lluvia y también por... hay alquilino, hay... pero nadie, ninguno tiene vivienda, ¿verdad? Entonces, abocándonos en el derecho que nuestro presidente nos da, que como venezolanos tenemos derecho a la tierra, al suelo venezolano y a una vivienda digna, estamos dando a conocer como la... la tierra... esto, como tierra ociosa, ¿verdad? Porque no... ¿No está ociosa? Bueno, para nosotros sí, porque no se habita. Se habita y en las condiciones que está... Y en las condiciones que está allá. Y en las condiciones que está allá, se ven. No, eso no es ocioso, mira, mira. En las condiciones de un chatarreo. Las condiciones que están al lado de afuera, esas, es infromada, eso es pura chatarra, eso no... No, eso no es chatarra. Como dijo el presidente, donde hay chatarra, donde hay inmuebles, donde no hay... Si ustedes se subieran allá, eso no funciona para nada. Hable, hable, hable. Bueno, las fotos están... A simple vista las fotos. Pero no me enseñe fotos, porque yo conozco esto más que tú. ¿Y usted qué viene a proponer? No, yo no vengo a proponer nada. Vengo... Me acaban de notificar que este terreno fue invadido y vengo a ver qué pasa. No lo invadimos, lo tomamos. Es una toma temporal. Es lo mismo, hermano. Es una toma momentánea. Es lo mismo, pero fíjense, fíjense. No es lo mismo, compañero. Fíjense. Este... Bueno, todos somos gente del proceso. Exactamente. Eso es lo fundamental, ¿verdad? Este... Nuestra posición es facilitar las cosas. ¿De qué manera? Facilitar las cosas. Bueno, nos organizamos, conversamos. Todos no pueden estar aquí, porque hay demasiada gente para este espacio físico. ¿No? Este... El Instituto Nacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, IDENA, está haciendo un censo. Y va a hacer un censo aquí. ¿Por qué? Este... Para saber quiénes estamos. ¿Quiénes somos? ¿En qué condiciones estamos? ¿De dónde venimos? Y, mira, si... La posición del Instituto Nacional del Menor es facilitar las cosas. Eso lo pueden ustedes tener. 80 niños tenemos. Sí, bueno, eso hay que... Que van a dormir en su casa. Sí, van a dormir en su casa porque hay niños que tienen problemas de alergia. En las casas que no son ustedes. Sí, que donde vivimos alquilados. Fíjense, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado por los bebés y por ustedes, ¿no? Aquí hay muchas serpientes. Sí, es coral. Muchas serpientes. Yo que vivo aquí en la zona y tengo mi casa aquí cerca. Ahí es de Cascabeles. Cascabeles lo que hay. Disculpen, nosotros también... Se echa creolina y se ahuyenta. Sabemos que hay culebras, pero no tantas así. No, exacto. Se le echa creolina y se ahuyenta. Claro. Porque ahorita estamos las culebras con criolina. Creolina y se ahuyenta. Fíjense, entonces yo no sé... No llego un frente. Desconocemos cuáles son... Cómo están organizados ustedes. Tiene su vivienda y llega tranquilo. Y cómo podemos nosotros conversar. No tenemos una vivienda y tenemos nuestros hijos. Entiendo que, bueno, hay que conversar con el colectivo, pero... ¿Cuál es la decisión de ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes esta noche? ¿Cómo se van a organizar? Bueno, la decisión de nosotros es no movernos de aquí. No movernos de aquí hasta no tener una respuesta. No hay niños que pueden permanecer aquí. Porque hay más madres, pero queremos que no pueden los niños. Los niños tienen que permanecer aquí con nosotros. Pero eso es una decisión de ustedes. Habemos madres aquí, por lo menos que no somos madres solteras. Otras madres que vivimos con parejas que trabajan. Y no podemos a los niños solos en la casa mientras que venimos para acá a jugar este sitio. Pero eso es una decisión de ustedes. Yo lo que les digo es, por resguardo, conozco bien esto, porque tengo años trabajando aquí, que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado aquí, especialmente en las noches. Bueno, eso sí lo vamos a tener. Eso lo tomaremos mucho. Muchas gracias. Por favor, si tengan mucho cuidado con los bebés, porque yo pertenezco al Sistema de Protección Nacional. Y es mi deber y mi responsabilidad velar por la seguridad y el resguardo de todos. Especialmente a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, nos organizamos, conversamos, vemos cómo nos distribuimos. Y tiene que haber un plan de acción. Porque no todo lo que está aquí es chatarra. Aquí hay bienes del Estado que nosotros tendríamos también que definir si la decisión es que ustedes tomen esto, hacia dónde trasladamos nosotros esos bienes. Porque nosotros lo ayudamos a mover, a guardar. Y sí, claro, con la vida de nosotros mismos, si es de ser posible. El señor, el vigilante, sabe que nosotros le dijimos, ¿verdad? Que no íbamos a tocar nada, que no íbamos a violentar nada, que no queríamos violencia, que queríamos todo pacíficamente. Y que lo único que queríamos era hacer derecho a nuestro derecho, de obtener una vivienda digna. Entonces, nosotros aquí todos estamos claros. Y vamos a permanecer, al menos de que venga alguien, para donde va uno, vamos todos. Pero no vamos a irnos solos. Entonces, la ayuda que va a mover, para limpiar, para que sea, cuente con esta mano. Cuente con nosotros mismos. Aquí estamos. ¡Patria socialista o muerte! ¡Viva la regreso! ¡Viva la regreso! ¡Viva la regreso! ¡El pueblo unido, Mama será vencido! ¡El pueblo unido, Mama será vencido! ¡Colectivo L! ¡Fuerzo! ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo le organizo a la gente? ¿Qué vamos a hacernos? Yo le reconozco lo que deciden un minuto, un profesor... ¡Fuerzo! ¡Fuerzo! Desde Aporriga TV reportando el encuentro del presidente del instituto con los grupos de ciudadanos que vinieron a hacer uso de sus derechos y a aspirar por una vivienda linda. Ahora, estamos sumamente admirados de esta vocación histórica donde un representante del gobierno nacional y un representante de la comunidad logran un acuerdo de primera mano donde hay colaboración, donde todos están con el proceso avanzando hacia un país de la democracia socialista a la cual todos aspiramos. Así es. Y para nosotros las instrucciones del comandante presidente son una orden. Eso es una orden. Entonces, la finalidad nuestra es facilitar las cosas, ayudar a los camaradas y velar por la protección y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes. Esa es una responsabilidad nuestra. Una propuesta que necesitamos de ustedes. Aquí tenemos muchísimos niños, ¿verdad? Tenemos muchísimos niños. Aquí en la parte de abajo hay un baño para ver qué posibilidad hay de que nos faciliten ese baño. Y nosotros nos comprometemos a mantenerlo y a no violar la privacidad de la familia que está ahí, que son los que cuidan. Nosotros nos comprometemos a eso. ¿Se puede a eso? Muchísimas gracias. Por lo que... ¡Viva la Revolución! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!